Estuvimos mirando muchos remates, hemos estado en muchos remates. Bien las cabañas este año, la ganadería está en el tapete de lo que es la producción. Más que la ganadera, pero está bien la ganadería. No lo digamos en voz alta, que todavía no se le ha ocurrido a ninguno meterse acá. Y ya lo han hecho en el pasado, así que no lo digamos muy fuerte. Pero sí, la ganadería de cría, sobre todo lo que es vaca preñada, el ternero, venía muy retrasado contra la inflación, contra el aumento de precios de los últimos años. Este último año, si querés, se ajustó, los precios se pusieron más interesantes. Y bueno, todo lo demás se derrumbó este año y los alimentos no, porque el carácter esencial que tiene la producción de alimentos, la producción de proteínas, que es lo que nosotros nos dedicamos hace tanto tiempo, que es la carne, y que no todo el mundo la valora y no todos los gobiernos la han valorado. Y ahora sí, yo creo que tiene el peso específico que tiene que tener. Y la verdad que, bueno, los precios se han mantenido, hay mucha gente entrando al negocio, hay mucha gente agrandando sus rodeos, y ahí específicamente la hacienda nuestra entra muy bien. Nosotros trabajamos, hace mi abuelo, y después mi padre y sus hermanos, y ahora nosotros trabajamos en línea de facilidad de parto, en línea de crecimiento, con mucha fertilidad para hacer 15 meses. Y si uno quiere agrandar su rodeo, no hay otra técnica que tenga más impacto económico que el 15 meses. Así que, la verdad que, bueno, que estamos en un lindo momento. La genética se ha valorizado, porque se valoriza el ternero y se valoriza la vaca preñada, y entonces, bueno, ahí hay un círculo virtuoso esta vez, que hace que los precios sean interesantes. Y bueno, esperemos que se mantenga, esperemos que las exportaciones, que es el gran traccionador de buenos precios para nosotros, se mantenga. El consumo se ha mantenido bien, o sea que se ha demostrado en la práctica que no porque aumenten las exportaciones nosotros nos vamos a quedar sin carne, ni nada que se le parezca. Así que, bueno, estamos en un buen momento. Las exportaciones siguen traccionando, para adelante yo creo que van a traccionar más todavía. Ya los países vecinos nuestros, no hay que irse a los países top de Australia y Estados Unidos, sino a Uruguay y Paraguay, ya están exportando muchos mejores valores, ni hablar Brasil, que es el segundo exportador mundial, a muchos mejores valores de lo que lo hacían hace 10 años, y nosotros creo que vamos en camino a subirnos a ese podio. Bueno, esperemos que lo hagamos y que lo hagamos con responsabilidad y que el resto de la economía acompañe, porque siempre decimos lo mismo, que nosotros necesitamos que la agricultura ande bien, nosotros necesitamos que el comercio ande bien, que la industria ande bien, porque eso impacta finalmente sobre todo los negocios. Es imposible que la ganadería ande bien y todo el resto ande mal. La verdad que eso no es sustentable, no le conviene a nadie. Yo te decía, porque don Nicol siempre decía, apuntemos, aprendamos, apuntemos la genética y a la buena cosecha de pasto, ¿te acordás? Sí, sí, no, no, y él, digamos, lo decía, porque él vive en un país en serio, hace muchos años, él le tocó, él hizo el rodeo en Venezuela más grande de Venezuela de toda la vida, que era una fazenda, como le dicen ellos, muy grande, y ahí Trabalés es escocés, vivió 15 años en Venezuela, hizo ese rodeo, eran más de 17.000 vacas, ese rodeo en un año lo destruyeron. ¿Y qué lo destruyó? No lo destruyó ni el pasto, ni la genet, lo destruyó un mal gobierno, ¿no? Entonces lo que tenemos que aprender todos es que podemos ser cada vez más eficientes produciendo carne, produciendo pasto, cosechándolo, comiéndolo con la hacienda, pero no nos podemos salvar solos, así que en ese camino me parece que hay que tener un gobierno que acompañe, hay que tener un sector que acompañe, unas entidades gremiales que también acompañen, y nos parece que, bueno, que estamos en un buen momento, que lo tenemos que saber aprovechar, y que tenemos que saber valorar la importancia de la producción de la carne en este país. Gracias Nacho, te dejamos de que vayas con tu gente. Dale, gracias. Aprenderlo.